Hola que tal amigos de canal 3 Multivision Les saluda su amigo el profesor Tadeo de la Rosa Pérez Acá siempre en el segmento de arte Realmente es para nosotros un gran orgullo Estar con ustedes todos los miércoles Y realmente ver como tenemos esa manifestación por medio del arte Realmente el día de hoy nos inspiramos en una obra sobre tela negra Que es pana negra, normalmente la conocemos como pana negra Y utilizamos óleo sobre lienzo Entonces para esto pues ustedes vieron dentro del transcurso del trabajo de la obra Que no se ocupó pinceles sino que solamente se ocupó un pedazo de cartón El cual nos sirvió como forma de espátula para irle dando el efecto a unas cascadas Que nosotros trabajamos el día de hoy Siempre nos enfocamos en esto Estimular el pensamiento creativo de nuestros jóvenes por medio del arte Ya que el arte incluye en muchas ciencias sociales Las cuales puede transformar la vida del ser humano a través del color A través de la forma, a través del espacio Y eso es lo que nosotros pretendemos Realmente sensibilizar al ser humano por medio del arte Ya que el arte, yo creo que el arte es cotidiano Casi en toda la vida, casi todos los días practicamos parte del arte El arte a veces de hablar, el arte a veces hasta de vestirnos El arte a veces de cocinar Hay unas, por ejemplo, una serie de arte Que nosotros convivimos diariamente en nuestra rutina de vida Así que siempre los esperamos los días miércoles, jueves En su segmento de arte En el noticiero de Multivisión Canal 3 Y siempre pues estamos atentos Para el día, el mes de septiembre Pues tenemos nuestra Expo Arte 2018 Aquí en la Municipalidad de Tazisco La cual ya estamos preparando Todo el material que se va a exponer El próximo mes de septiembre Así que para mí es un gran gusto Haberlos compartido con ustedes en este momento Yo creo que se lleve en mente algo El arte no es para competir El arte es para compartir Así que comparto con ustedes Esta reflexión Y espero que Pues nos sigamos viendo Muy buenas noches